¿Qué pasa si los accidentes viables podrían evitarse cada año? Miles de accidentes viables podrían evitarse cada año, simplemente tomando un poco de conciencia sobre nuestros derechos y obligaciones como conductores de todo tipo de vayas. Respetar al otro y respetarnos es fundamental al momento de considerar nuestra integridad física y al momento también de ayudar a salvar vidas. Se encuentran varios factores a tener en cuenta, los medicamentos son uno de ellos, ya que la ingesta de ciertos fármacos puede ocasionar somnolencia y como conductores debemos estar alerta y estar informados. Entre ellos se encuentra el grupo de antidepresivos, son los que tienen más probabilidades de ocasionar somnolencia. Como la moxapina. Reguladores de la presión arterial, desaceleran el ritmo cardíaco y es lo que puede causar fatiga y sueño, como el enalapril. Medicamentos para náuseas, como el pectobismol. Relajantes musculares, estos medicamentos no actúan sobre los músculos directamente, sino sobre el cerebro, afectando el sistema nervioso, como el metocarbamol. Y el analgésico, especialmente los opioides, que actúan sobre las endorfinas. Como el tramadol y la pregabalina. Ahora, como conductores, ¿qué precauciones debemos tomar? Si estás tomando alguno de estos fármacos que producen sueño, debes evitar cualquier actividad que requiera estar alerta, como conducir u operar una máquina. Bueno, en este video vamos a dar a conocer algunos consejos útiles que sirven a la hora de manejar una moto. Los cuales, bueno, vamos a generar un poco de conciencia con estos consejos. Y bueno, vamos a empezar primero hablando sobre el casco. Es un alimento fundamental que sirve para proteger la cabeza y así evitar lesiones como traumatismos en nuestro cráneo. Bueno, podemos también incrementar el uso de camperas. Los cuales, bueno, tienen protecciones en lo que es los codos, los hombros y en las espaldas. Para poder incrementar también un poco más una protección extra, podemos hablar de lo que es la espaldera. Una espaldera, bueno, son abrochadas, todo. Es para abrochar, si miramos el cuerpo. Son protecciones yis que también, bueno, van a aumentar a la protección que trae y interna. Las cánceras tienen una protección interna acá que nos protege la espalda. Bueno, para el caso de las piernas, vamos a usar pantalones de cordura o de cuero. En este caso es de cordura, el cual, bueno, tiene protecciones en la rodilla y en las caderas. Y para la protección de lo que es el pie, vamos a utilizar las botas, los cuales tienen protecciones rígidas en lo que es todo el pene, todo el tobillo. Y por último, hablaremos de lo que son los guantes. Los guantes, bueno, tienen protecciones rígidas de Kevlar en los rodillos, en los dedos y en la espalda de la mano. Y para incrementar un poquito aún más la protección para evitar desbocamiento o lesiones en nuestro cuello, vamos a incrementar esto, que se llama protector cervical o más conocido como cuellera. Bueno, estos son algunos consejos para conducir en una moto seguro. Bueno, podemos aumentar aún más la seguridad de nuestro modo, chequeando siempre el correcto ajuste y la lubricación de la transmisión de la cadena, la regla de hacer, el correcto inflado y desgaste de nuestros neumáticos, y también verificar el chequeo, digamos, de los frenos delante y del trasero, y el correcto funcionamiento de todas nuestras luces, ya sean delante o trasera. Y bueno, con esto hay que generar conciencia siempre, y acordarnos siempre de chequear nuestros vehículos a la hora de conducir, así evitar accidentes. Matiga es la causa de mortalidad en calletera. Más de la mitad de los conductores no descansa en los trayectos largos. Estas conductas de riesgo indican la necesidad de recordar la importancia de combatir el cansancio y las ambulancias. Síntomas de fatiga. Conocer los síntomas es la mejor forma de prevenir la fatiga, malestar físico, parpadeo constante, calambres y errores en la conducción sin percibir la situación de tráfico. Consejo para evitar la fatiga. Dormir un mínimo de 6 horas y evite viajar después de una jornada de trabajo. Temperatura. Procure mantener una temperatura agradable alrededor de 24 grados centígrados y ventile de vez en cuando para evitar sequedad en el interior del coche. Parada. Durante el viaje, pare y descanse cada 2 horas o 200 kilómetros y aproveche para estirar las piernas. Hidratación. Manténgase bien hidratado ya que la falta de líquidos provoca una reducción de atención, dolor de cabeza y cansancio muscular. Un nivel bajo de azúcar genera fatiga y falta de atención. Evite que esto ocurra durante el viaje. Come alguna galleta o bebe un refresco. En fin, el mensaje para que los conductores tomen conciencia y eviten la fatiga antes de conducir. Salir descansado. Ser consistente de nuestra capacidad para conducir. Parar a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros. Si usted nota que tiene sueño, no arriesgue su vida ni la de lo demás. Pare en un área de servicio. La buena visión es un factor clave en el tiempo de reacción y en la toma de decisión. Sin embargo, es un aspecto que no se tiene muy en cuenta a la hora de conducir. Por eso van las siguientes recomendaciones. La primera recomendación sería hacer un chequeo visual cada 6 meses o mínimamente una vez al año para conocer sobre nuestra agudeza visual. Si esto no se tiene en cuenta, podría ocasionar una fatiga visual a la hora de conducir. Y esta reduciría nuestras capacidades de conducción. A la hora de adquirir unos lentes, lo recomendable sería pedirlas con el sistema anti-reflex. El cual bloquea las luces y los brillos que interfieren en nuestra visión. Para proteger a nuestros ojos del encandilamiento solar, lo ideal sería obtener unas gafas de buena calidad para garantizar la eficacia de las mismas. Y por último, a la hora de manejar en días nubulados y o nocturnos, lo ideal sería adquirir unas gafas de color amarillo. Estas aumentan el contraste y la luminosidad de los ojos y garantizan un manejo eficaz por las noches.